¿Dónde estáis? No recuerdo ya esas manos Las guitarras y el poema Las que abrazaban mi espalda Las que muestran sus cadenas ¿Dónde está la vieja escuela? Muy alto y muy lejos vuela ¿Dónde duermen los futuros? Corazones de pantera Van de camino a la terminal Destino a nunca De mis cartas De camino a la terminal Os echo en falta ¿Dónde estáis? ¿Dónde quedaron los cantos? Ya que el cielo de banderas Marcha de tierra y palabra Al asalto de la cueva ¿Dónde está la vieja escuela? Muy alto y muy lejos vuela ¿Dónde duermen los futuros? Corazones de pantera Van de camino a la terminal Destino a nunca De mis cartas De camino a la terminal Os echo en falta Solo me queda una espina Y estas de las que no salen Se salen mis cantineras Las esquinas y los bares Arda el fuego valenciano Y afilen la guillotina Que el santo esconda su mano Que hoy nos venimos arriba Solo me queda una espina Y estas de las que no salen Se salen mis cantineras Las esquinas y los bares Arda el fuego valenciano Que el santo esconda su mano Que hoy nos venimos arriba Solo me queda una espina Y estas de las que no salen Se salen mis cantineras Las esquinas y los bares Arda el fuego valenciano Y afilen la guillotina Que el santo esconda su mano Que hoy nos venimos arriba Solo me queda una espina Y estas de las que no salen Se salen mis cantineras Se salen mis cantineras Las esquinas y los bares Arda el fuego valenciano Y afilen la guillotina Que el santo esconda su mano Que hoy nos venimos arriba ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video